¡Hola! ¡Hola! ¡Son una basura! ¿Chata? ¿Qué son? ¿Una basura? ¡Dianita! ¿Qué eres? ¡Aquí está nuestro hombre! ¿Qué son? ¡Es una basura! ¡Dictita! ¡Dictita! ¡Miren! Dime los tragos, para Youtube, para Youtube, los tragos en lo que les trago. ¿Qué son ustedes? Son una basura. No los hambre una, ¿qué? Ricura ahora. ¡Basura! Tanto que no me conocen, ¿de acuerdo? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Besito. ¿Qué? Hola, hola. ¿Y vos? Hola, hola. ¡Miti! ¡Titi! ¡Titi! Gracias, ¿titi? Gracias por el regalo, mi titi. Gracias por el solo. ¿Qué hizo? No sale, muy chiquita. Se cortaba, se cortaba. Patrex, patrex.